Aquí estamos ajustando para que se vea bien cómo va este tema de la incubación de huevos de codornices que estábamos haciendo hoy. Ahí tenéis, se siguen produciendo los nacimientos. Fijaros por aquí, veo uno, fijaros este que pequeñín y nacimientos más. Ahora vais a echar un chazo mientras que estoy hablando aquí con vosotros. Voy a dejar la cámara aquí dentro de la incubadora durante algunos minutos para compartir este momento con vosotros. Ahora voy a ir aquí cerquita y cuando ya vaya sacando los que están más fuertes para pasarlos a la criadora, pues os iré contando. Ya después, cuando ya los tengáis la criadora, pues haremos otro directo, por qué no aprovechar esta incubación para contaros cosas y veremos cómo están en la criadora que ya la he estado preparando. Os voy contando poquito a poco. Vamos sacando también algunos huevos ahí para hacerles espacio de pollitos que ya han ido saliendo. Veis, veis, y los dejamos ahí que vayan recuperando fuerzas también. Durante todo el día se han ido produciendo los nacimientos. Esta mañana hicimos dos directos. Hicimos dos directos, os cuento por qué, por una sencilla razón. Porque probamos primero un directo con una webcam que teníamos por aquí, pero no fue del todo bien. Y bueno, hicimos un directo pequeñín y rectificamos y después ya nos pusimos manos a la obra. Y ya lo pudimos hacer de mayor duración. Y la verdad es que pudimos ver nacimientos en directo algunos que otros, ¿vale? Todavía hay por ahí algunos huevecillos picados. Fijaros este también, rubito. Ahí que se me ha salido de la mano. Ahí está, mirad. Este tiene muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo de nacido. De vez en cuando, pues, le he ido echando un vistazo a la incubadora y la verdad es que han ido naciendo poco a poco algunos más. Lo normal, lo normal, no siempre, es que cuando empiecen a salir, empiecen a salir en tromba, ¿vale? La gran mayoría. Ya después, que pueden ir saliendo algunos más, el salpiqueo, como decimos por aquí, pero evidentemente no tantos como, por ejemplo, pueda resultar la primera oleada de nacimientos. Ahora, pues, los voy a dejar tranquilos. Voy a dejar emitiendo. Voy a ir allí al ordenador y, si queréis, intentamos mantener ahí una conversación en los comentarios de este directo, ¿vale? Y si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, pues, igual, ¿no? Os voy contestando ahí, ¿vale? Los voy a dejar aquí tranquilitos. Voy a cerrar la puerta. Por cierto, para el tema de la humedad relativa he estado ya quitando recipientes de agua, porque la humedad con tantos pollitos aquí, pues, se estaba subiendo bastante. Así que, para compensar un poquito, pues, he ido quitando algunos vasos de agua, ¿vale? La temperatura igual. Le voy a quitar ahora, por lo menos, un par de grados, porque ahora mismo, pues, con la briega de todos estos pollitos, la temperatura también va a subir un poquito más, ¿vale? Ya los que están ahí intentando nacer todavía, los huevos que están picados y demás, picaros este, a ver si lo pongo bien, los que están picados y están comenzando y demás, ya no necesitan tanta temperatura. Los pollitos están ya formados y lo único que quieren es salir, y para eso, pues, también generan calor en la briega por romper el huevo y dar ese último empujoncillo. Lo dejo ahí, me voy a ir a otra habitación, ahí cogeréis el ordenador y, si queréis, pues, seguimos hablando, seguimos conversando por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 de agua y que vayan saliendo adelante ahora después cuando terminemos este directo pues prepararé aquí todo esto como vaya pudiendo y haremos otro pequeño directo para que veáis cómo están los pollitos en la criadora si hay alguno que lleva que lleve menos tiempo fuera pues lo dejaremos aquí dentro para que se vaya recuperando aquí tenemos fijaros este ahora lo enseño este tiene muy poquito tiempo de vida veis está todavía muy muy débil totalmente exhausto este nos va a agradecer el que quitemos a los hermanos de de aquí y la tranquilidad que va a tener pues va a ser estupenda vamos a seguir cogiendo la verdad es que no sé cuántos habrá pero hay un puñadito bastante bueno y todavía se puede dar algún que otro nacimiento más estoy pasando la mano por aquí delante de la cámara pero es que el espacio tampoco es mucho y no tengo más remedio vamos a seguir echándolo y cuando ya estén tranquilitos en la criadora que ya hayan reconocido bien el terreno pues después más tarde haremos ese otro directo para que los veáis cómo están ahora evidentemente se querrán poner todo debajo de la luz por el tema del calor hasta que ya se queden tranquilos y se hagan pues evidentemente al nuevo sitio que tienen no hay esto parece que están más débiles los vamos a dejar aquí un poquito más de tiempo veis estos pequeñines llevan creo que llevan poquito tiempo nos vamos a dejar un poquito más que vayan cogiendo fuerzas ahí calentitos en el interior de la incubadora y ya digo hay algunos huevos que todavía se ven picados vamos a esperar porque todavía se pueden producir nacimientos vale incluso fijaros metimos algunos huevos que sabíamos voy a enseñar lo bien que no tenía posibilidades como por ejemplo este fijaros qué huevo tan pequeñín pero bueno así todo lo dijimos lo vamos a meter por si acaso que tenga también sus posibilidades pero hay huevos que en el momento de verlo sabemos que va a estar complicado como ese pequeñito huevos que parecen pelotitas totalmente redondeados y algunos huevos que a simple vista se puede ver que no son recomendables el incubar los porque difícilmente van a tener posibilidades no lo vamos a dejar ahí un ratito vamos a dejar un poquito más también en el directo mientras que le pongo pues el bebedero a los pollitos en el nuevo sitio y una tapadera de un bote así algo que sea bajito para que vayan picoteando pues ese primer pienso y demás pero voy a dejaros ahí ahora que está la bandeja más tranquila pues con estos pollitos que les queda todavía un ratito para ir a la criadora lo vamos a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!